Seguimos de rumba, mi flow si que retumba No pienso bajarle para descansar la tumba Y zumba que zumba, fiestero hasta la tumba La meta es ser feliz como lo que... Mi cumbia es de la mata Azul, cultura de barrio Mister poeta El de la letra Minando, cultura de, vamos los pibes Aguante, da más gratis